A continuación, conocerán los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informático. Sean todos bienvenidos. Una persona muerta y una capturada de una riña que se presentó por el sector del Parque San Antonio, en el municipio de Aguachica. La víctima sería un habitante de calle, mientras que el aprendido fue identificado como Hipólito Pinto Bernal, de 38 años. Por segundo año consecutivo, la Clínica Médicos Alta Complejidad del Caribe se vincula al programa Operación Sonrisa. Para los días 26, 27 y 28 se llevará a cabo la jornada con la Fundación Operación Sonrisa, de la cual se van a intervenir aproximadamente unos 70 pacientes, infantes y adolescentes. Programa que está dirigido a la población especial de paladar hendido y labio fisurado. La jornada contará con la participación de un grupo de profesionales nacionales e internacionales, entre los que están cirujanos plásticos reconstrutivos, maxilofaciales, otorrinolingólogos, odontólogos y demás equipo administrativo. La Fiscalía General de la Nación logró que un juez con funciones de control de garantías enviará a la cárcel a cuatro hombres que abusaron sexualmente de una mujer en medio de un hurto el pasado 18 de octubre en una residencia en el municipio de La Paz Cesar. Las autoridades avanzan en la investigación del parentesco del sobrino de Luis Alfredo Garavito, violador y asesino de niños, para así poder hacerle entrega del cuerpo para su cremación y traslado de cenizas al Valle del Cauca. El señor fiscal precisamente es el encargado de, posteriormente, tenga él toda la información respectiva, dar la orden para hacer la entrega y la cremación del cuerpo. El juzgado penal del circuito especializado avanzó juicio contra siete sujetos señalados de secuestrar y asesinar en cautiverio al ganadero Juan Pablo Castillo Espérez en junio del año 2020 al sur del departamento del Cesar. En el municipio de El Paso Cesar se impone la experiencia con Beto Murdas, candidato a la alcaldía. Valle del Parce, el epicentro del suramericano sub-17 de baloncesto que se realizará del 14 al 21 de noviembre. Colombia se candidatizó con Brasil para realizar el evento. Dentro del país también había ciudades importantes como Medellín, como Caramanga, como Ibaqué, que querían hacer el evento, pero decidió la FIBA por petición directa de la Federación Colombiana de Baloncesto y la aceptación directa del gobierno departamental a bien consideró de que darnos esta oportunidad para que nosotros organizáramos un evento de esta magnitud. Música Música Música